Es que a ti te pienso tanto, no creo que solo sea amor Por ti divido hoy el mundo y la amistad en mi corazón Viví tú y yo, queriéndonos, sintiéndonos Hazme el amor, que quieres que tanto dices te mermos Hazme el amor, que me temo la curiosidad Tú sabes mejor, que esos besos son los que hacerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Te conozco poco y me provoca tanto cuando estamos en la cama Esas ganas de hoy que nos tenemos no se dejan pa' mañana Mi color favorito es verte, verte de nueva solita pa' mí No estoy seguro si tú estás consciente que te adicto a querer de ti Es que, yeah, baby, que se da, se da Si es contigo, vamos al cien, yeah Hazme el amor, que quieres que tanto dices tenerme Hazme el amor, que matemos la curiosidad Tú sabes mejor, que esos besos son los que hacerte Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad Me dice que no la prueba es que me gustará Si no quiero algo serio que no vaya más Si me tiene adictivo, deja ese mirario